El tema de seguridad y recuperar la paz social en los principales destinos de Quintana Roo ha sido la bandera de los candidatos a diputados federales. Tras un recorrido por Puerto Morelos en un comunicado de Jesús Polmó, candidato a diputado federal por la alianza Juntos Haremos Historia, en el Distrito 4 se comprometió en gestionar mayores recursos del presupuesto de egresos de la Federación para robustecer las políticas públicas y combate tanto a la delincuencia como de corrupción e impunidad, así como programas en materia de prevención. Junto con Juan Pablo Aguilera, aspirante a la presidencia municipal, recorrieron calles de la colonia Setinagasca, donde la gente les dijo que Puerto Morelos era una ciudad muy tranquila, un pueblito donde salían sin temor, pero que hoy ven con mucha tristeza como la inseguridad empieza a crecer. Y sí, ha crecido la inseguridad, pero el hecho de bajar más recursos como si fueran cocos de ninguna forma es la solución a un problema que tiene años en Cancún y solidaridad y que evidentemente contagió al nobel municipio. ¡Gracias!